Una comisión accidental de la Asamblea Departamental Viejo Asalación Rural del Municipio de Acacías, más exactamente en las veredas de la parte alta. Esto con el fin de verificar el estado de la vía terzaria que conectaría al Meta con el Departamento de Cundinamarca en el sector de Manzanares, trayendo progreso para los campesinos de esta región metense. La Asamblea Departamental del Meta hoy hace presencia aquí en la vereda Vista Hermosa, donde queremos gestionar los recursos a través del Gobierno Departamental del Meta y conformar una comisión vía asamblea con la Asamblea Departamental de Cundinamarca para buscar los recursos también a través de la Gobernación de Cundinamarca y poder dar desembotellamiento a esta vía que tanto necesitan los acaseireños y necesita gran parte del Departamento del Meta como una alternativa de una vía que nos sirva para descongestionar y en los tiempos de crisis en que se encuentra la carretera tapada, suspendida, entre Guayavetal y Villavicencio, sea esta una vía alterna. Para los habitantes de este sector del departamento, las visitas realizadas por la Doma de Zona Aliciente, pues la mayoría de los habitantes de estas veredas viven, según ellos, en el olvido gubernamental. Me parece la visita, me parece súper importante porque por acá esto es una región muy abandonada, donde hay una cantidad de campesinos que fueron desplazados y por eso está esto tan abandonado por el estado. Es muy importante porque yo creo que es la primera vez que vienen, la gobernadora ya había venido y nos va a conseguir unos recursos para mejoramiento de vía, pero esta vía no se arregla con dos o tres pesos, se arregla con cualquier cantidad de plata y gestión de nuestro gobierno, porque si nuestro gobierno nos sigue teniendo aquí abandonados como estamos los campesinos, la verdad nunca vamos a salir adelante. Aquí es una gente que es muy abandonada, la verdad la gente es muy necesitada, muy pobre, gente que tiene que caminar tres, cuatro horas para salir aquí a esta carretera que es bien mala y tienen que salir en mula y eso y todavía es una vía que no subió un carro porque si miran cómo está la vía, entonces por acá no subió un carro. Con esta visita la Asamblea Apartamental busca que tanto la gobernación del METE y los demás municipios que se ven beneficiados inviertan en el mejoramiento de dichas vías, esto con el fin de mejorar la calidad de los habitantes de estas más de 12 veredas de este sector metense.